Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK durante el día de ayer, Wizards of the Coast, es decir, la empresa que creó Magic y que es la propietaria de Magic en la actualidad, hizo un gran anuncio sobre el juego y acerca del futuro próximo, muy próximo, de las nuevas colecciones, expansiones y nuevos contenidos que va a sacar para MagicBlockTK. Magic Arena, así que no os podéis perder este vídeo, pero antes os recuerdo que más o menos al poquito rato de publicar este vídeo estaré en directo en Twitch, tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción, ya sabéis que estoy en directo en Twitch las noches de los lunes y los miércoles, más o menos a eso de las 10 de la noche aproximadamente me podéis encontrar ahí, así que pasaos por el directo que podremos interactuar, hablar y pasar un buen ratito juntos. Bueno, antes de hablaros de las novedades, os voy a comentar que durante este anuncio oficial que hicieron durante el día de ayer, no solamente nos presentaron nuevas cartas, nuevas colecciones, porque esto es sacar y sacar cartas, ya sabéis, no paran, no paran de sacar cartas, nos comentaron también algunas de los pequeños detalles acerca de los diferentes formatos que existen dentro de Magic Arena. Y tenemos este gráfico que es muy elocuente para saber qué es lo que no se juega en Magic Arena. Nunca habían revelado información tan clara acerca de qué es lo que juega la gente en Magic Arena. Bueno, puede ser cierto, puede ser mentira, porque nada les obliga a decir la verdad, pueden estar mintiendo, de hecho hay algo de información aquí que puede ser un poco confusa, un poco extraña. Vamos a verlo primero. Esta es la información de los últimos 6 meses, ¿vale? De qué formatos son los que más se han jugado en Magic Arena a lo largo de los últimos 6 meses. Y podemos ver cómo estándar va bajando, 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 bajando durante todo el verano que ha implicado hasta el punto en el que sale la nueva colección de septiembre, Dominaria Unida. Y claro, pues pega un subidón muy fuerte y a partir de ahí pues vuelve a seguir bajar, 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 hasta que sale la nueva colección, la Guerra de los Hermanos, que sale hace un par de semanitas o tres. Y vuelve a pegar el subidón y vuelve a bajar y bajar y bajar. Realmente si os dais cuenta, si os fijáis, más o menos no es que tenga una tendencia a la baja estándar, sino que creo que es constante. Porque veis, bajada, subida, bajada, subida. Y esta línea, si la pudiésemos continuar un poquito más, seguramente acabaría enlazando con esta de aquí, ¿de acuerdo? Porque esta de aquí viene de otra salida de otra colección que hubo justo antes, ¿no? Entonces, bueno, más o menos yo creo que estándar se mantiene en una constante, aunque pueda parecer como bajista, no. Es que siempre depende de las colecciones que van saliendo. En todo caso, bueno, se puede ver un poco bajista, pero yo creo que no. Yo creo que más o menos los subidones de cada nueva colección que vaya saliendo, que todavía tienen que salir otras dos colecciones más. Tiene que salir una en enero, febrero y otra luego en mayo, abril, mayo, ¿no? Algo por el estilo. Entonces no se saben fechas exactas, por eso no lo sé. Con ese dub creo que más o menos quedaría en esta bajada, en caída libre, hasta el final del verano, cuando será la colección de septiembre, como todos los años. Bien, no es llamativo. Lo más jugado es estándar. Nos habría gustado que nos hubiesen dado información más precisa sobre si juegan al mejor de una partida, al mejor de tres partidas, y ese tipo de cosas. No ha dado información de Brawl. Brawl no existe, no sé, partidas amistosas o rankeadas. Aquí dice Constructed Play and Ladder. Ladder sí es rankeado, entiendo, y Constructed Play entiendo que es partida amistosa. Pero no nos especifican qué porcentaje es de rankings, qué porcentaje no lo es. Es un gráfico muy, muy escueto, que apenas dice nada, ¿vale? Pero bueno, nos dice que estándar es el formato más jugado, y fijaos, en el formato histórico constantemente va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Poquito a poco, poquito a poco, pero empieza a poco más del 20% y acaba casi en un 30%. Aquí en cuanto a histórico, que es el formato de Magic Arena en el cual puedes jugar todas las cartas que existen en Magic Arena, excepto que estén prohibidas, lógicamente, tanto las antiguas como las nuevas, y es un formato muy querido por ese motivo, porque las cartas en estándar están como mucho, pues un año y medio, dos años, o cosas así de tiempo, y luego dejan de ser legales en estándar, y pasan a ser legales únicamente en histórico. Así que, histórico es el formato, digamos, que recoge todas las cartas que dejan de ser legales en estándar, y por eso histórico tiene buena acogida, porque tú te montas un mazo de estándar que es muy bueno, al año siguiente deja de ser legal en estándar, pero lo puedes seguir jugando en histórico. Así que mucha gente lo sigue jugando en histórico, alterándolo un poquito, modificándolo un poquito con alguna otra carta de histórico, alguna carta nueva que vaya saliendo, y por eso va quedando como que histórico sigue creciendo, porque es un formato eterno, digamos, dentro de lo que es Magic Arena, en el cual todas las cartas son legales. Lo que a mí más me llama la atención, y me choca muchísimo, es que el formato alquimia, y alquimia es como estándar, pero en alquimia también son legales las cartas exclusivamente digitales para alquimia, que hay unas pequeñas colecciones que sacan específicas para alquimia, y además también son legales las cartas que puede que estén prohibidas en estándar, y en alquimia las sacan, pero modificadas, reajustadas, que se llaman básicamente buffs y nerfs, ¿vale? En alquimia hay buffs y nerfs. Y alquimia aquí aparece incluso por encima, de forma bastante estricta, fijaos cómo la gente deja de jugar alquimia cuando sale estándar, no es muy relevante tampoco, pero fijaos cómo queda por encima de Explorer. Explorer es un formato de Magic Arena exclusivo, en el cual se pueden jugar todas las cartas de Magic Arena, excepto las que estén exclusivamente diseñadas para histórico, o sean exclusivamente digitales para alquimia. Un poco resumido, lo he resumido mucho, lo sé, pero bueno, para que quien lo sabe, lo sabe, y quien no lo sabe, le doy una noción básica de lo que es cada uno de los formatos. Explorer el caso es que es el formato hermano del formato Pioneer. El formato Pioneer no está en Magic Arena, es un formato que existe en Magic Físico, que es bastante popular ese formato, pero que incluye cartas desde el año 2012 en adelante. El problema es que Magic Arena salió en 2018, así que solo tiene cartas de 2018 en adelante. Están sacando cartas de 2012, 13, 14, 15, 16, poquito a poco, para que este formato Explorer cada vez se acerque más a ese formato Pioneer. Y en principio, formato Explorer debería ser un éxito, porque hermana el Magic Físico con el Magic Digital. Mucha gente de Magic Físico que no juega a Magic Arena quizás diga, oh, pues casi tenemos Pioneer en ese formato Explorer mini Pioneer que hay en Magic Arena. Vamos a entrar a jugar a Magic Arena, ¿no? Y es cierto que hay bastante gente jugando, según esto no llega ni al 10%, y pone alquimia por encima de Pioneer. Ahora es de Explorer, perdón, para ser más exactos. Ahora voy a decir que este gráfico tiene trampa. Yo creo que tiene trampa y os voy a decir el porqué. Me sorprende, ¿vale? La información es la información oficial que nos ha dado Magic Arena. No tienen por qué mentirnos, pero por poder hacerlo nada se lo impide. Y de hecho no sería la primera vez que nos mienten. De hecho es una costumbre bastante habitual en Wizards of the Coast, lo de mentir a la gente descaradamente y luego los acabamos pillando, lógicamente, porque antes se pilla a un mentiroso que a un cojo. Bueno, el caso es que, como digo, nosotros tenemos información propia, ¿vale? Los jugadores, porque basta con que acudamos a cualquier tracker. Los trackers son unos programitas que te puedes bajar, son legales, que te bajas y que lo que hacen es leer la información de Magic Arena. Tus partidas, tu colección, tus cartas, ese tipo de cosas. Y lo guardan. Y todos los jugadores que juegan con tracker, pues bueno, aportan esa información relevante para el tracker. Y hace poquito, hace cosa de un mes, hace cosa de un mes os traje un gráfico parecido a este sobre cuáles son los formatos más jugados de Magic Arena. Por cierto, yo no me olvido de todos los formatos que hay en Magic Arena. Hay un formato que se llama Brawl y otro formato que se llama Brawl Histórico, que son formatos oficiales de Magic Arena y que hasta la propia Magic Arena se ha olvidado de poner en el gráfico. Cosa que me alucina, ¿no? O sea, tenéis 5 o 6 formatos en vuestro juego y ni siquiera os acordéis de ponerlos en el gráfico. Ni relevantes son, o tan minoritarios. Bueno, según los datos de los trackers, son datos no oficiales, Explorer está muy por encima de Alquimia, según los trackers, y casi a la par incluso por encima de Histórico, ¿vale? Por eso esto aquí como que no me cuadra mucho. ¿Sabéis cuál es la trampa? La trampa es muy sencilla y yo creo que aquí es donde nos están engañando con este gráfico. Y es que al elegir datos tanto de ranking como de partida amistosa, Alquimia e Histórico salen muy beneficiados. ¿Por qué motivo? Porque resulta que en Magic Arena, por defecto, cuando tú creas un mazo nuevo, te lo cataloga como si fuese de Alquimia. Y mucha gente, hay muchos, muchos cuadros que son muy casuales, que simplemente abren su Magic Arena, se montan en el mazo con las cartas que tienen y no saben ni lo que es estándar, ni lo que es Explorer, ni Histórico, ni Alquimia, ni nada. Juegan con las cartas que tienen y se montan en el mazo y juegan en Amistoso y ya está. Y entonces, claro, aunque no saben ni el formato que están jugando, ellos no lo saben porque Magic Arena, por defecto, cataloga su mazo como de Alquimia o de Histórico, lo cataloga automáticamente si es que lleva cartas de Histórico. Entonces creo que de esa manera, digamos, como que alteran la realidad. La realidad no es esa. Nadie, o sea, mucha menos gente juega Alquimia y mucha menos gente juega Histórico sabiéndolo. Porque los que no lo saben, sí, juegan Alquimia, pero es que no saben ni el formato que están jugando porque por defecto Magic Arena pone que tu mazo es de Alquimia, aunque no sea de Alquimia, ¿vale? Aunque sea de estándar tu mazo, pero cataloga como de Alquimia si nada lo impide, si no hay ninguna carta que, digamos, altere el formato. Y lo mismo pasa con Histórico. Entonces creo que los datos oficiales que nos han dado son capciosos, es decir, son engañosos. Lo han hecho con mala intención para intentar decir, mira, mira como mi formato nuevo este de Alquimia es muy bueno y como el formato histórico con sus cartitas digitales es muy bueno, seguid comprándome mis cartas. Creo que es un gráfico cómodo. Todos los gráficos de este mundo se pueden alterar, modificar o, digamos, usar de formas perversas utilizando las líneas con los datos que a ti te interesan de la forma que a ti te interesa, ¿no? Porque oficialmente, o sea, no oficialmente, mediante trackers, los datos que nos salen a los jugadores que jugamos no sale esto. Que, como digo, los jugadores más casuales, esos que juegan sin saber qué formato es, no usan trackers porque no se preocupan por detalles tan profundos del juego, ¿no? Entonces los trackers recogen información de gente que sí que es un poco más asido a Magic. Pero, como digo, sigue siendo una información un poco quizás engañosa. Nunca lo sabremos, pero es mi teoría, es mi hipótesis, es la hipótesis que lo lanzo. Puede que me esté equivocando, pero la evidencia empírica, es decir, los datos y la información que poseo me indica que posiblemente esté en lo correcto. Nos mostraron también otro gráfico para decirnos otra vez que Alquimia es buenísimo y que es el formato que tenéis que jugar y en el cual tenéis que dejaros vuestro dinero. Dicen, este es el porcentaje de los 10 mazos más jugados de Standard las dos barritas de la izquierda y de Alquimia las dos barritas de la derecha. ¿Qué significa esto? Lo que nos quieren decir es que Standard es muy malo, muy malo, muy malo porque los 10 mazos más jugados representan más del 40% del metajuego. O sea, que casi siempre te vas a enfrentar a los mismos 10 mazos. Y que Alquimia es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Que os dejéis vuestro dinero en Alquimia, por favor, porque Alquimia es estándar. Más, más cosas, o sea, que vale mucho más dinero Alquimia que estándar. Que os gastéis el dinero en Alquimia porque Alquimia es mejor. Porque los 10 mazos más jugados de Alquimia representan poco más de un 20% en rango platino y algo más de un 30% en rango mítico. No han separado en platino y mítico. Igual, siguen siendo gráficos engañosos. De hecho, a mí, o sea, hay 10 mazos siquiera en estándar que sean competitivos. O sea, en platino y en mítico. ¿Por qué? ¿Qué son 10 mazos? ¿Cambiar una carta ya es un mazo distinto? ¿Cuántas cartas hay que cambiar para que los mazos sean distintos? Es decir, no hay un arquetipo predefinido. Es decir, no, este mazo, estas 60 cartas son este mazo, ¿no? Porque todos los mazos cambian. Entonces, no es lo mismo una Grixis midrange con artefactos que una Grixis midrange sin artefactos que una Grixis de control que lleva muchas... Esas tres mazos que os he dicho pueden considerarse tres mazos distintos o el mismo mazo. Porque el núcleo es el mismo. Todos llevan una cantidad de cartas. Llevan a lo mejor 40 o 50 cartas idénticas entre ellos. Y lo que cambia es una pequeña... Entendéis lo que quiero decir? Que esto puede estar también bastante manipulado y bastante alterado o modificado o utilizado de forma que es beneficioso para decir que Alquimia es muy bueno, dadle su dinero y que Estándar es muy malo. No gastéis dinero en Estándar. Que sí, lo tenéis que gastar en Estándar porque Alquimia es lo mismo que Estándar pero con más cartas, las de Alquimia específicamente. No me gustan nada estos gráficos. Me parecen un poco engañosos y como intentando darse la razón. O sea, no me gustan nada. Bueno, vamos a lo importante. Lo importante es que el próximo 13 de diciembre van a sacar un pequeño Explorer Anthology. Es decir, un pequeño pack de 25... Van a ser 25 cartas por 4.000 gemas o 25.000 de oro que vais a poder comprar en la tienda y os van a dar 4 copias de cada una de esas 25 cartas específicamente introducidas para el formato Explorador. Serán también legales en Histórico, por supuesto, porque en Histórico son legales todas las cartas pero están específicamente diseñadas y pensadas para Explorador. Son cartas que ya existían previamente pero lo que os decía antes, son cartas de esas de entre el año 2012 y 2017 que existen en Magic Físico pero que en Magic Arena aún no han editado, no han imprimido, no han sacado, no han lanzado y las están sacando poquito a poco, ¿no? Para sacarnos el dinero poco a poco. Bueno, el caso, sin criticar tanto, tampoco hace falta criticar tanto como estoy criticando. Son cartas que van a venir muy bien al formato y ya conocemos al menos 4 de ellas que ahora os voy a mostrar, tranquilitos, ¿vale? Tranquilitos, no os pongáis nerviosos. Por cierto, el 13 de diciembre es martes 13. Mala señal. Ya sé que para los anglosajones el día de la mala suerte es viernes 13 pero para los hispanohablantes creo que para todos los hispanohablantes es martes 13. Al menos en España es martes 13. El día de la mala suerte. Bueno, pues ese martes 13 de diciembre sacarán ese Explorer Anthology con 25 cartas que podréis comprar. 4 por de esas 25 cartas por 4.000 gemas que son, ¿cuántos son 4.000 gemas? Unos 20 o 25 euros aproximadamente o 25.000 de oro de forma gratuita con dinero del juego. También ese 13 de diciembre por cierto, van a sacar la alquimia de la guerra de los hermanos que no sé ni cuántas son ni me importan ni a nadie le importa porque nadie juega alquimia realmente. O sea, el gráfico de antes era engañoso. Nadie juega alquimia. O sea, un porcentaje ridículo de gente que juega alquimia es un formato que a nadie le gusta a nadie le importa y nadie quiere saber nada de él. Entonces sé que... Al menos os lo comento. Han sacado unas poquitas cartas ya de spoiler que no las voy a mostrar porque me dan igual y no sé ni cuántas cartas son en total. Creo que serán unas 30 cartas pero lo estoy diciendo totalmente al tumtún. A lo mejor estoy equivocado. Entonces sacarán el alquimia de la guerra de los hermanos que siempre sacan al cabo de un mes de sacar una colección sacan una mini expansión específica para alquimia. Lo que os decía antes dadme vuestro dinero para alquimia porque es lo mismo que estándar más un poquito más. Dándome dinero. Alquimia es buenísimo. Bien. Entonces han revelado cuatro cartas ya anunciadas. Os voy a dar spoiler de cuatro cartas de las 25 que hay y otras cuatro que no han confirmado que vayan a estar pero que todo apunta a que sí que van a estar que vamos a ver justo a continuación para ese Explorer Anthology que sale el martes 13 de diciembre. Y aquí tenéis las ocho cartas. Las cuatro de abajo están confirmadas totalmente y son muy buenas. Muy buenas. Wastes. Esta tierra es, ojo, tierra básica. Es el sexto color de Magic. Si no sabéis lo que es el sexto color de Magic buscad en YouTube. En mi canal de YouTube tengo un par de vídeos hablando sobre el sexto color de Magic. Buscadlo en YouTube. Poned sexto color de Magic y os va a salir mi vídeo. Y el sexto color de Magic es este símbolo de aquí que es el color incoloro. ¿Vale? Diréis, ¿cómo? ¿Qué color incoloro? Sí, el color incoloro. No es un color, ¿vale? Porque propiamente dicho su nombre indica lo contrario pero sí que tiene muchos atributos que tienen los colores de Magic. Bueno, pues Wastes es una tierra básica. Básica. Al igual que lo es la isla, el bosque, la llanura, el pantano, la montaña. Hay cinco tierras básicas más una. Realmente en Magic no hay cinco colores. Hay seis. Y hay un vídeo en el cual lo explico, lo demuestro, lo justifico y lo argumento. Bueno, pues sacan por fin para Magic Arena por fin la tierra básica que da maná incoloro y diréis, ¿pero para qué sirve una tierra que da incoloro? Pues sirve para jugar cartas que requieren, exigen jugarlas con maná incoloro como por ejemplo es el Thought Not Sir. Esta carta no se puede pagar el maná. Este maná de aquí se tiene que pagar obligatoriamente con maná incoloro y no se puede pagar con maná coloro. No puedes pagarlo con verde, rojo, azul, no, no. Tiene que ser con maná estrictamente incoloro como por ejemplo el que te da Wastes. Así que posiblemente esta carta se juegue. Esta tierra, la Mutabóveda, la Mutabault, es una de las tierras más míticas de la historia de Magic, da maná incoloro. Este simbolito hace referencia a un maná incoloro. De todas maneras este es el dibujo antiguo. Hoy en día ya no te pone uno dentro de un circulito como tenéis aquí, sino que hoy en día el maná incoloro ya viene simbolizado con este diamantito que podéis ver ahí. Hoy en día la Mutabóveda cuando salga el Magic Arena saldrá aquí con el simbolito del diamante y aquí pondrá lo mismo. Aquí pondrá uno. Aquí pondrá un uno genérico pero el maná que da una tierra incolora que da maná incoloro es simbolito del diamante. Y al activarla se convierte en una criatura 2-2 con todos los tipos de criatura posibles. El Zothnot Seer por 4 es un 4-4 al entrar en juego le miras la mano al rival y le quitas de la mano una carta que no sea tierra y la exilias y además cuando muera el Zothnot Seer el rival roba una carta. Sigue siendo una carta buenísima el Zothnot Seer es una de las mejores cartas de la historia de Magic. Y sacan también el Reflector Mage por 3 es un 2-3 que cuando entra en juego devuelve una carta a la mano del rival y no puede volver a jugar esa carta mientras el Reflector Mage esté en juego. Así que es bastante bueno también. Son 4 cartas buenísimas que solamente estas 4 de la nueva mini expansión esta para Explorador le van a dar un vuelco al formato completamente la mutabóveda es tremenda y además que te saquen Wastes y que te saquen Zothnot Seer significa que van a sacar supongo quiero pensar más cartas como estas más Eldrathis los Eldrathis suelen ser cartas que cuestan en coloro exigen mana en coloro para poder jugarlas de modo que no puedes jugarlas si tú llevas solo montañas en tu mazo no puedes jugar esta carta. Entonces es un sexto color o no es un sexto color es una especie de sexto color a todas luces porque tiene muchos de los atributos y propiedades de lo que sería un color de Magic no puedes jugar esto con montañas o con islas o con pantanos ¿entendéis? Por eso digo que el Incolor es una especie de sexto color. Bueno y las 4 de arriba no están confirmadas pero sí nos han dicho que van a formar parte de un evento que va a haber los próximos días en Magic Arena y entonces hemos dicho vale está cantado son cartas de Explorador que son cartas relevantes en Explorador y me las sacas en un evento la semana que viene que justo ocurre una semana antes de que saques la mini expansión de Explorador así que todo el mundo ha dicho va casi garantizado que estas 4 van a salir en Explorador en esa Explorer Anthology antología de Explorador con esas 25 cartas 4 garantizadas que son las de abajo y otras 4 que no están garantizadas que son las de arriba solamente son rumores y son hipótesis no las voy a leer porque imaginaos que al final no salen entonces estaríamos haciendo el tonto no las voy a decir así nada más bueno por cierto ya sabéis una cosa importante también como digo que voy a estar en directo en Twitch ahora esto voy a estar lunes y miércoles a partir de la noche hora de España que sería más o menos al poco reto de la publicación de este vídeo estaré en directo por ahí así que os espero por allí pasaos a saludar dadle me gusta si os gusta el contenido del canal se agradece muchísimo todo vuestro apoyo esas suscripciones también un montonazo si veis a la campanita YouTube os notificará cada vez que suba un nuevo vídeo también por supuesto un comentario que los intento leer todos o casi todos y por supuesto lo que más ayuda al canal es que compartáis los vídeos en redes sociales o con vuestros amigos muchísimas gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Suscríbete al canal!